Mi nombre es Beatriz Flores, empecé en la fundación hace dos años, soy de Pilar. Se me despertó ese hambre, esa sed de conocimiento. La verdad que es mucho lo que, las herramientas que nos brindaron, muchísimo. Y se abrió un abanico. No, 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 no termina porque de ir así, toda chiquitita a una feria, bueno, hacer pequeñas cositas, pude ver, aprender a hacer un calzado reforzado, poder diseñar, no sé, era algo que yo no, no, inimaginable para mí. Después que nos contacten con un mentor, hacer cursos de emprendedurismo, y me encantaba venir temprano y pasé fríos y dos horas en el tren, pero no me importaba, es cuando uno, sí, le gusta algo y lamentás perdértelo o faltar por alguna circunstancia. Me era imposible pensar que podía estar yo exponiendo en una Plaza Francia o Parque Centenario, y me convocaron para ir. Entonces decís, wow, es mucho, 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 es increíble. Voy, miro para atrás y veo todo lo que, todo lo que adelanté. Lo que aprendo lo vuelco en mi casa, mis seres queridos y en mi transformación humana. En realidad que había que preguntarle a ellos cuánto cambió mamá y la esposa, ¿no? Nuestro proyecto está creciendo, somos Leonardas, mujeres fuertes como un león. Nos ayudaron acá también a encontrar la esencia, bueno, qué era lo que queríamos transmitir. Yo empecé a hacer el estudio de calzado, pero mi hija maneja todo lo que es como regalería, accesorios. Entonces nos fusionamos y lo que yo venía aprendiendo de acá se lo pasaba a ella. Ella hoy arma un calzado como yo y ella me presenta como su socia, que es más allá del oficio. Sí, los profesores son excelentes, pero es más allá de eso, es más allá. No sé si se llega a notar, pero lo que dejan en un ser humano es, tienen que estar, pero más que satisfechos con la labor que hacen, pero convencidísimos. Yo sé que doy el primer paso, que yo vine, pero también dejarlos con la tranquilidad que pusieron la semilla en una tierra fértil, ¿me entendés? Gracias.